hola buenas chavales aquí la asociación pacto del loto y vamos a hacer otro unboxing de la caja de premios del torneo que hemos tenido este fin de semana vale tendremos ahí los vídeos nuevos del torneo subidos así que a pasarse dale like y vamos a ello paso a jaime que es el proveedor de la caja buenas a todos vamos a ver qué sale en la caja de liliana vamos vamos a darle vamos a empezar por el centro siempre por el centro en verdad esto da igual las infrecuentes un bonito angras las comunes si quieres me echándolas a una caja perfecto en la caja y los planes y un bonito time white aquí cuando aquí sí y los tan guayas pero no sacan más tan guay 36 por favor no más tan guay vale una vez que salgan ella en modo hardcore por un mundo hemos visto los que hay en la edición pero bueno todo es bonito de un bosque que bonito libro no lo compré una jaya y un hechizo todo guapo que rompe planes bueno eso se va a agujar tío sí y A mí me sale. Ya que tanto jali. ¡Primera métrica! ¡Primera métrica! Bueno. Esa siempre, todas las cajas que la has visto aquí, ¡sale! Una común, una probabilidad altísima. Esto por aquí. ¡A ver qué bonito es! Que me gusta el final de la promesa. Hay Shandrita, hay el Respar, una Wall-E y un arquito. El arco. Se mueve. No me gustan nada las tierras de esta edición, en plan el arte de las tierras. ¿Que no? Nada. Pues a mi me encanta a ti. Pues a ti. El arco remonta para el pie que te gusta en lo libre. Sabes como un en modo hardcore, que si no, deja pegarse a ti. Un gato, nada más, un tello y un neje... El nejeche tiene que encontrar todavía el mazo. Se tiene que encontrar el mismo. Un monos rey, ¿no? Un monos rey. No, nada más. Un monos rey. Un monos rey. No veo que entre el monos rey. Un monos rey. Por aquí también, esto controlador. Un monos rey. 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 No queríamos más TimeWise, ¿verdad? Pues aquí están. Oye, pues eso en la tienda puede ser bastante codicioso. Eso es cambio en mano. Tenemos un espectador que lo quiere, pero no sabe que no lo va a tener nunca. Tienes poca batería, ¿no? Tairán, Samut y... La mejor rara. Creo que me voy a suicidar ya. Oye, ahí me he puesto el Tairán, que lo cambié. Es bueno. Bueno, negocios fuera de vídeo. Que se vea que es goloso. ¡Golosidad! Ya tú sabes cómo va. Sí falta el retorno del sol. Oh, aquí no hay fue. ¡Qué desprecio! ¡Eh, toma! El mejor dos Pink Worker. ¡Toma el Xinjiang! ¡Uh! ¡Pluma! El buen plumífero. El buen plumífero. ¿Sabéis que Pluma es el único ángel de los antiguos que queda? El de los antiguos. El de los ángeles nuevos tiene dos alas. Pluma es el único y ya tiene cuatro. ¡Uh! El último de los ángeles. ¡Oh! Lo que tiene arriba de las cajas con gente mirada. Que ya se autoasigna las carreras de sale. ¿Qué tiene aquí ese tío? Mirad ver lo que tiene. ¡Bicho de Esper! ¡Bicho de Esper! Una elfa, tú guapa. Una de Arcel. Perfecto. Y bueno, prefiero Arcel. Tío, eso yo creo que se lo hago alguna vez, tío. Eso es muy bueno. ¿Alguna parte? Un juego más como a una Colón. Un Amon Correo, algo de eso. Pero es al revés, ¿no? Aparte los multicolores. Claro, pues bajo un solo color. Ah, bueno, pero tendría que jugar a Molo White. Hombre, ya, tontería. Lo dicho por decir por... Tracaya. Y eso, tío, eso al final no se está aguando. No, no, y eso tampoco. El bosque no. No quiere el bosque. No quiere el bosque. No quiere el bosque, por favor. Oh, un rector. Oso. Bueno, bueno, bueno. Eh, eh. ¡Toma! Toma. Empezamos. Empezó la fiesta. Bueno, vamos a empezar ya aquí a abrirlo gordo, ¿eh? Ha llegado tarde, pero ya ha empezado. Ya es. Se le espera bien siempre. Y... Para el barco. ¡Hay foil! ¡Hay foil! No hay foil. No hay foil. Vamos a ver que no está nada mal, la verdad. Se están resistiendo los dioses. ¡Pua! Croquetas ya. Por favor. Croquetas. Croquetas. Croquetas, croquetas. La buena, croquetas. La buena, croquetas. Seca un teleporto, tío. Ya he visto que hay un Planet Walker. A ver, ¿cuál es? Hombre, si no hay Planet Walker es un tío. ¡Toma! Buena. Oh, nice. Nice. Buena. Por favor. Yo te quiero abrir unos, eh, ¿no? Yo quiero abrir cosas míticas, ¿sabes? Eso es lo que quiero abrir yo. Bien. El rayito de Ralph. Buena. Una calle, otra vez. Vaya. Bien. Te abro uno, seguro que te salen las míticas. Después de esto, lo voy a abrir tú. Toma. Le voy a abrir para Elion, tío. Yo no te digo nada. Los otros dos caras que se abrieron. Sabéis que yo me abrí cosas buenas. Hay algo foil por ahí. Sí, hay algo foil. Joder, que... Un Planet Walker. Un Planet Walker. Y es... ¡Otro a Yanny! Cinco a Yanny, tío. Oye, oye, oye. Oye, oye. Toma. Y yo, Yanny, yo te quiero, tío. Pero... Hombre, qué bloque vale tres pavos. Ah, no te preocupes. Después hacemos recuentos si quieres algo. Tú, 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 tú. Cómo me gustan los Sparks. Sabe más caro de Sparks, pues, que la Yanny. Ay, Gideon, tío. Te echó de menos. ¿Najiri? Un charcutero. ¿Qué parado? Pero bueno. El charcutero. Venga, vaya, vaya, vaya. Venga. ¿Este? ¿Seguro? Este. Mira, ahí tiene un Gideon ahí fuera. ¿Seguro? Tú, mira. El high que está metiendo para que salga un parguelos. No, Antonio. Qué mal hora de abrir. Te va a tocar. Espérate. Es lo que me la pelan. Estos están en el golpe y te los dejan el montón de desconocidos. Va a salir un parguelos. ¡Oh, mira! Una isla, Foy. Una isla. Eso. Una isla, ¿sabes? Y el token bueno. Toma. Pa' ti. Vamos, que eso es todo. Venga, Antonio. Ya se ha visto y es buena mierda. Es la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Tengo miedo. Ah, no. Mira, no es un problema. ¡Toma! Que estoy bendito, chavales. Que estoy bendito. Vamos a los dioses, bichas. Sin el primero. Lo ha dicho y lo ha hecho. La buena concreta. De nada, chavales. El primero. Lo ha dicho y lo ha hecho. Aló. Tienes una croqueta aquí. Ya nos pongo a hacer un puchero, chavales. ¡Toma! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, que le estoy imitando a Antonio! Si no se abrís sobre, salen cosas buenas. ¿Dónde se puede tener toda esta vida? Hay ni a puta frente. No sé... No, esa es la otra. ¡Ay! ¡Ay, por favor! Paragelion haciendo cosas. No es tan malo como parece Paragelion, pero... ¡Arvecosa! Este ya... Eso se juega, ¿no? Eso es artístico, ¿no? Sí. Mucho demonio recomendado. Uy, perdón. Estoy pasando de vosotros, señores. No pasa nada. Y aquí... ¡Toma! Un señor árbol. Va... Va... La motivación. Oye, ¿cuántas miticas han salido? Esto está decayendo. Dos, dos. Te abro yo otra mitica, por favor, y te motivo otra vez. Este montón lo empiezas tú. Venga. Yo también, ya que aquí está. Sí, sí. Es que está todo desmotivado. Sí, sí, sí. Esto está decayendo. Mira, bueno. Me alegra... Y me alegra, oye. Me alegra. A ver, yo si todas las raras que salen son... Eh... Khan... La verdad que lo firmo, eh. No, pero Khan... No, pero... No, pero... Vamos al modo turbo. Toma. Me gusta. Está bien. Y esto es una isla. La rara es una isla. ¡Oh! Hay que abrir los sobras así, bichas. Bueno, bueno. Y lo demás es una mierda. Está por unos hay mierda. Está por unos hay mierda. Está bien. La Liliana. Primero va a lo que va a ser esa. La Liliana tiene que salir... Sí o sí. Yo puedo terminar este bloque. Venga. Tú termina este bloque. Toma. Estamos fuera. Yo ya lo he visto. Y ya lo hemos visto todos, pero yo lo voy a hacer igual, ¿vale? Toma, toma, toma. Malísimo. El novio de Ral. Si te gusta bien y si no, pues... ¿El novio de Ral? Sí. Sí. Yo quería que iba a ser quieto a ti. Venga, dale, Carlos. Ahí va, Ancho, ¿vale? Abrima. Lo mereciste. Aquí yo, Carlos, pero que lo vea yo por lo menos, ¿no, cabrón? ¡No! ¡El Pargelium! ¡El Pargelium! ¡Sí! ¡Lo que te faltaba es el Carvalho! ¡Qué Carvalho! ¡El Carlos no me ha dicho que Pargelium! Me ha abierto otro Pargelium, quillo. Otra Pargelia. ¿Cómo te abres un Pargelium, tío? Venga, Ancho. Vamos a levantar esto. Levanta esto, por favor. No, no, no. Y también... Parhelium foil. No me pongo. Tío, lo lamento, pero el Pargelium se va al pozo. Vale, fuera. No lo quiero ni ver aquí. A ver, la comunada de siempre. Ya sabe cómo va el tema, ¿vale? Ya tú sabes. ¡Pero no la mire! Tú sabes. Una chavaladeta. ¡Mira! Mira, a ver, una mítica. ¡Su folla! ¿Qué pasa? ¿Tienen que abrirlo sobre otro? No, es un diosito. Si lo abro yo no. Pero bueno. Exacto. Venga, Jaime, motívate. ¡Motívate! Venga, fuera. ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡La tierra! ¿Está bien? ¿Y estas tres cosas? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O es un misili que puede ser más malo que un dolor de huevo? Pero es bonito. Tiene que tener su combo, guillo. Algo tiene que tener. Algo tiene que tener. O sea, yo creo que todos tendrán bombazos en el mundo, pero... No todos son... Vamos a ir para el final. ¡Todo! Y aquí está. ¡Dios! ¡La Lili! ¡La Lili! ¡La Lili! No es foy, no. ¿Qué va a ser foy, chaval? No es foy, no. Dice el tío como si le pareciera poco. Pablo. Yo. Hasta el boco. No saben lo que es. Yo diría que le había dado a la Lili, ¿sabes? Y yo ya he estado formando. A tu momento, espera a tu momento. Sí, sí. Bueno, él está abriendo el sobre. No hace falta que vean cómo rompe el plástico. O si queréis ver cómo rompemos todos los plásticos. Pulsar el like. Hasta abajo, Pablo. Y si no queréis ver cómo abrimos todos los plásticos. Tenemos otro canal en Youtube que solamente abrimos plásticos. Es mentira. Ya. ¡Bueno, buena, 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 buena! ¡La cuarta pibiaaa! Vámonos. Venga, Jaime. ¡Vámonos! Yo pensaba que me ha salido más míticas. Y os estaba comentando aquí a Carlos, que son cuatro míticas. Son unas buenas cinco por sobre. Vamos al final, Tiro. Vaya mierda. Digo, a lo mejor no va a haber mucho suerte. Toma. Otra planicie foil. Otra planicie foil. Otra planicie. Liliana, para ser de las más caras de esta edición, ha salido una por gafa casi por sistema, eh. Cosa que con Teferi no pasa. O Liliana o Nicor Bola salen. O esto, ¿sabes? Que es la mejor carta de la puta edición. En nuestra asociación se han abierto tres cajas y en el exterior salió Liliana. Sí. Que no me dé esto. No, no. No. No, no. No, no. Vamos para el final otra vez, vamos para el final. Vale, 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 bien. Y un Angra, no, que a mí me parece buenísimo. Y esta. Y esta. Que dice que Angra va a ser buenísima. A mí me gusta mucho. Es gran basura, loco. Vámonos. Y la presencia penal. Es lo que viene ahora, Jaime. Te lo estoy teniendo en presaño, mira. Que yo... Me cago, te lo juro. No, no me cago. Va para ir. Vale. Ese bicho yo creo que entra en escape sí. No, en verdad Jaime le va a venir ahora estos foil. Ojalá. Que yo... Que yo... Que yo... Que el Teferi no sale, tío. Que a mí no me sale el Teferi, tío. Ese es el Teferi. Una Liliana, tío. Quiero el Teferi. Un Soli. Un Soli. Muy bueno. Tenía blanco. Liliana, por favor. Esta mujer está al revés, tío. No seas tapada. Respect de Yagos. ¿Cuántos quedan ahí, dos? Dos. ¿Te vas a abrir el penúltimo? No. Mira qué bonito. Sí, el último es de Javi. ¿El último o el penúltimo? El último, el último es de Javi. El penúltimo... Huele a algo gordo. Venga Javi, anima esto, por favor. Nada. Ya estos dos... Yo te bendigo. Ya estos dos vamos... Poquito a poco. Vamos. Mira. ¿Quién dijo que me iba a tocar el gato gritón? Creo que fui yo. Pero yo dije que te tocaría foil. Pues espero que en el último sobre no salga el foil. Porque si no... Parellium foil. Falta Parellium foil. Por favor. Buda Cristo, Parellium foil. Y yo tengo las manos suadísimas. Ahí. Ahí. Joder. Tiene de familia. No sabía abrir el sobre. No me abrísmelo que tengo las manos suadísimas. Hay que ayudarle a abrir un sobre. Ay, por favor. Toma ahí, no. No, pero yo ya he tocado el sobre. Sabes que ha abierto sí para Helium. Ya sabes por la muerte aquí. Vamos, vamos. Por favor, Javi, alegrame el día. Tú puedes. No me alegra el día. ¿Te es feliz? ¡Te es feliz! ¿Cómo va? Toma. ¿Y una foil? Una mirada. Pero bueno. Siempre que viene la buena. Nos pasa mismo una foil y la foil nos quita la ilusión de la buena. Bueno, chavales, pues tenemos aquí la caja, la tercera caja que hay en el canal abierta, ¿vale? Así que dale like y suscribiros, darle a la campanita para recibir notificaciones. Y ya sabéis, directo en Twitch, Instagram y seguidnos en todas las redes sociales que las tenéis por aquí abajo. Así que bueno, nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!